y es una pena y una lástima que sea el ex presidente de la república que se preste a esa práctica realmente es la realidad que acoja lo que los legisladores todos y la sociedad política presionó para hacerlo si hay alguna oposición de parte del gobierno lo que revela es el miedo a la candidatura porque normalmente en cualquier circunstancia esto no debería dar ocasión a ninguna oposición y a ninguna observación por parte de otras fuerzas